168, 170 y acá tenemos 167 ahí va más o menos cuando digo más o menos que se aproximan los valores se fijan más o menos coinciden se fijan con equipo o sin equipo bueno, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente pongan atención en eso yo tengo que dejar el carro encendido vamos a decir tres ciclos o sea que se prenden los abanicos solas pero tampoco que el motor no se caliente porque yo considero que están fallando los abanicos pero yo también quiero ver eso porque me dio códigos que hay problema con el motor el cliente me lo trae para el aire el aire lo tengo apagado ahora sí, hagan una pregunta en relación a esto, no se salgan del tema porque estamos hablando aquí de esto ¿ok? preguntas preguntas ya saben estamos en vivo gratis aquí pueden hacer preguntas 170 va subiendo la temperatura si ven borrosos ya tienen que comer si ven borrosos se ve borroso tienen hambre temperatura ahora aquí en la toma del radiador ven como va subiendo la temperatura aquí lo que estoy haciendo aquí que sale del motor viene del radiador y aquí tiene unos abanicos pues tiene un retorno aquí tiene unos abanicos tiene un retorno y esa va a tener que regresar fresca entonces sin equipo sería checar algo así porque ni modo que diga ay oiga está caliente si está caliente ay me quemo no así no se checa un carro elvin de aquí no gracias a ti les estoy tratando de compartir información la cual yo considero buena para ustedes si alguien quiere estar aquí en vivo nada más ponga su correo electrónico yo le mando una una petición estamos en vivo recuerden así que ahorita pueden hacer preguntas en relación al aire estos carros no muchos se meten le tienen miedo cuando tú checas cuando tú checas el aire acondicionado debe estar como ven la presión la ahí más o menos aparecen las presiones estando apagado la compresora es primero primer tip que yo hago primero este ahora estoy esperando que el motor solo se caliente porque la porque el cliente dijo que se la apagó no me lo trajo para eso ahora sale con que se apaga y el aire no funciona vean que no es nada fácil esto de checar los carros ahí va la temperatura si les gusta esto inviten compartan con alguien más ahí están las revoluciones del motor yo aquí lo puedo ver así en en más cosas si quiero como en gráfica pero pues yo quiero que ustedes estén viendo más ahí va tiene para ver aquí 300 cigarras de cosas aquí inclusive puedo ver si me dice que se prendió el abanico vamos a ver si sale eso vamos a ver si sale aquí el abanico ah también quedamos que el tiempo el tiempo hizo que estaba movido vamos a ver si están las revoluciones timing cuando algo está malo dice rojo la temperatura la temperatura no debe pasar de 230 ok y es lo que estamos monitoreando ahorita aquí lo que estoy tratando de ver yo cosas que tienen que ver con temperatura 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 lo que se viene aquí es otra temperatura diferente aquí te está marcando el voltaje está